buenos días amigos y suscriptores de youtube aquí tenemos la nueva nintendo switch o maya que escándalo causó esta consola en este canal recuerdo cuando salió la primera vamos a ver que lo nuevo así a gran escala es simplemente a gran escala digo la pantalla que es una pantalla olé y puedo ver por aquí detrás de que ahora viene de 64 gigabytes ok sigue siendo la misma pantalla de 7 pulgadas la resolución es la misma yo no sé por qué nintendo switch es así nos quiere dar las cosas a cuenta gotas yo sí me voy a quedar con esta nintendo porque yo desde hace mucho quería quedarme con una pero vamos a hacer el unboxing para ver cómo viene la caja roja vienen en dos colores está este que es para mí el distintivo de nintendo y viene otro que como un blanco como un blanco mate olé de 7 pulgadas el dock y los controles vamos a ver qué trae por aquí tenemos nos está mostrando los tres modos está el tablet mode el modo handle mode y el modo y el tibismo esos son los tres modos que tiene vamos a abrirlo mirenlo aquí qué belleza señores qué bonito nintendo switch abusa aquí no vamos a ver es es el mismo nintendo switch señores es la pantalla no la resolución ok por eso es que es muy importante saber que no es como si tú lo juegas mucho esta consola si tú lo juegas en las pantallas no vas a notar una diferencia porque la resolución no cambió sigue siendo una pantalla de 720 lo que cambia es que la pantalla no es una pantalla lcd sino vamos a tener una pantalla olé vamos a seguir viendo parece que va a tardar mucho el intento para darnos ese nintendo hd bueno full hd esto es todo lo que trae que le dio desde ya si tú tienes otro nintendo tal vez no valga tanto la pena comprarse este porque yo pensé que iba a ver creo que hay una mejora en la batería pero nintendo no lo menciona nintendo te dice a ti que te va a dar la misma la misma batería yo digo que hay una mejora porque ahora una pantalla o le no es lo mismo que la pantalla que tenía anteriormente los negros los colores son más nítidos los negros son realmente negro y un montón de cosas más tenemos aquí el ajuste a cuentas o sea esto ustedes saben ya que es para el control para los controles si vas a jugar de uno qué bueno que intento te manda el equipo con todo lo que tú vas a necesitar para jugar no te cambian la experiencia no es como de que no ahí te mando esto y tú tienes que salir a comprar el cable aparte eso a mí me gusta el conector usb tipo c bien su cargadora y vamos a tener las pequeñas correditas que no veo nada distinto aquí realmente ahí están con su cosita aquí para agarrarlo en caso de que estés jugando un juego muy violento en aquí aquí hay un cambio en lo que es la ventilación aquí te pueden ver que hay un cambio como de la forma pero eso no es importante se ve más un poquito diferente realmente un poquito aquí tenemos adaptador hdmi y algo que yo creo que es nuevo es de que tiene el el puerto para el internet cable eso es lo que tenemos aquí arriba aquí está el nintendo switch mejor dicho bueno la pantalla el nintendo switch es lo mismo vamos a ver vamos a iniciarlo aquí es donde vamos a tener damas y caballeros la mayor diferencia es una pantalla o la capacidad si creo que la anterior edad de 32 a mira esto se abre más creo que la anterior no se abría tanto así entonces sube hasta arriba y baja y te lo puede acomodar donde tú lo quieras para pararlo así o para poco más acostado así o así como tú quieras realmente aquí me está indicando que conecte los controles si hay eso no ahí está señores el nuevo nintendo switch si ustedes quieren yo hago un vídeo con una comparación de los tres a la configuración yo en verdad le voy a quedar con él es la única consola que tengo voy a comprar un playstation también alicia quería una de hace mucho tiempo así que yo siento que va a ser un buen regalo para que ella pueda jugar yo pienso que no es una compra que tú debas dejar y salir corriendo a comprarte porque no lo único que cambia es la pantalla que es una pantalla con otra tecnología fue un poquito que le cambiaron yo siento que sí los colores se van a ver mejores tiene un protecting film tiene que tener cuidado en quitarle eso hay que cuidado si le quitan eso yo leí un artículo que no se le puede quitar puede ser que lo dañe nos está tardando ahí para conectarse mi gente pero yo sólo puedo dejar cortito el vídeo porque es lo importante que usted necesita saber una nueva pantalla pantalla o le tiene los mismos modos no hay un gran cambio en eso y creo que la diferencia es de 50 o 100 dólares entre la versión o le y la versión normal si usted piensa comprarlo para tenerlo puesto ahí usted no lo saca para jugar ni vale la pena ver este ok ni vale la pena verlo ahora si éste tiene 64 gigabytes de capacidad el anterior tiene 32 ahí vamos a tener una diferencia notable pero si es una persona que lo juega en la casa no no es un gran cambio hay que esperar señor no podemos mal acostumbrar a nintendo a que quiera vendernos las cosas siempre lo más económico tengo que entrar a mi cuenta yo le voy a dejar este vídeo hasta aquí si ustedes quieren una comparación de los tres de cuál les recomiendo si usted no tiene ninguno obviamente este va a ser el más moderno el mejor el que tiene más capacidad aunque la batería es igual te va a dar más capacidad te va a dar una mejor pantalla pero si usted piensa ya usted no es nuevo ya usted lo conoce tal vez usted no necesite irse por esta máquina esto ha sido todo por este vídeo ahí tenemos el nuevo nintendo switch aquí en el estudio marciano tec cierra sección